Tal es así que cuando en el país, por la contingencia energética, las actividades docentes y deportivas están en desreceso temporal, el equipo de fútbol femenino de Cienfocos, categoría escolar, por voluntad de sus atletas y entrenadores, mantiene su preparación con marcada de razones. Significa la disciplina de nosotros y el esfuerzo, porque nosotros ahora mismo podríamos estar en la casa, sentada, viendo el televisor, haciendo cualquier cosa, y nosotros decidimos, tomamos la decisión de estar aquí entrenando, poniendo lo mejor de nosotras, para dar lo mejor de nosotras en cada partido. Nosotras estamos entrenando para mejorar cada una su rendimiento físico y para obtener otra medalla más, que ya el año pasado tuvimos una y que íbamos por la otra, vamos a luchar el oro este año. Nosotros somos luchadoras y vamos por algo mejor siempre y entrenamos. Este grupo es fantástico, pudieran estar descansando ahora y tomaron la decisión ellas mismas de seguir entrenando, de no parar. Para bien del fútbol femenino en la Perla del Sur, en este curso se sumó a Joel Cruz Vila, entrenador principal del equipo, una mujer entrenadora, jugadora de la primera categoría, con buena química, entre atletas y entrenadores. Yo me siento muy feliz, muy contenta, esto era un proyecto que yo tenía en un futuro, porque yo soy jugadora también, soy atleta, pero bueno, ha sido un reto para mí que ese futuro llegue a un presente muy rápido. Estoy con las niñas, estoy aquí aprendiendo, yo hablo mucho con ellas, que eso es un orgullo, porque fue el primer equipo femenino de la provincia en obtener medallas y eso deben tenerlo presente, deben tenerlo, deben enfocarse más y cambiar esa medalla por una mejor, que se pueda, el equipo puede para eso. Ella nos apoya mucho y gracias a ella estamos aquí ahora mismo participando en las competencias. Se incorporó una nueva profesora y tenemos como que un poco de más confianza con ella, porque ella es mujer, no es que no tengamos confianza con nuestro otro profesor, pero ella es mujer también, es mujer y me alegra mucho que ella haya venido aquí y se incorpore con nosotros. En el deporte, como en todos los aspectos de la vida, para conseguir cualquier propósito, lleva su cuota de sacrificio y si ya el equipo de fútbol femenino en categoría escolar de 100 puntos, en la versión precedente de los Juegos Escolares alcanzó la medalla de plata con una actuación histórica para este deporte en la provincia. Para cumplir con su propósito de mejorar el color de esa presea en la próxima versión de los colegiales, solo es posible con entrega, disciplina y mucho sacrificio. Sobre el proyecto de fútbol femenino en Cienfogos, que está abierto para todas las atletas que deseen practicarlo en la provincia, volveremos en un próximo reporte. Deportivo, Primitivo González, Notic Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!